Tenemos tres noticias a nivel local, provincial y nacional. En lo que respecta a Río Cuarto, herido de arma de fuego, un hombre de unos 32 años, permanece internado en el Hospital San Antonio de Padua, luego de recibir al menos dos disparos de arma de fuego en su cuerpo, informaron desde la departamental local. Se investiga si previamente habrían mantenido alguna discusión con otro sujeto que desencadenó la violenta agresión. A nivel provincial reclaman los restos de cura brochero. El Consejo Municipal de Villa Santa Rosa aprobó una ordenanza por unanimidad en la que solicita el traslado hacia su localidad de los restos de cura brochero. Actualmente, el santo descansa en Villa Cura Brochero, en el santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Cura Brochero. No obstante, según argumenta la ordenanza, en su testamento, el sacerdote explica con detalles dónde y cómo quería que lo entierren. Y a nivel nacional, en el ámbito de Argentina, pymes industriales en crisis. Las ventas reales de pymes industriales se redujeron 10,7% interanual en el primer trimestre del año 2019, mientras que en el mismo periodo se perdieron cerca de 40.000 empleos en ese segmento, el número más alto de la última década, de acuerdo con un informe difundido hoy por la Fundación Observatorio PYME.